CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia local, la denuncia que las empresas Claro y Movistar interpusieron contra Wynn por su comercial, que no te metan la RA, fue declarada infundada, en primera instancia, por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopy. Ambas compañías indicaban que la publicidad de su competidor en servicio de Internet dañaba su imagen, prestigio y reputación empresarial. Por su parte, Wynn alega que su comercial no hace alusión directa a ninguna de las dos compañías. En una publicidad la empresa Wynn, que brinda el servicio de Internet mediante fibra óptica, comenzó a difundir en los medios un llamativo comercial en el que una madre le preguntaba a su hijo si ya habían arreglado el Internet. Este le dice que sí, pero que sigue presentando fallas pese a que también le ofrecieron fibra óptica. Además, le muestra a su madre a una rata gigante en su cocina. Ya nos metieron la RAT, exclama ella y el comercial muestra los modem de otras compañías que son reemplazadas por el de Wynn. Para Telefónica y claro, el mensaje que enviaba su competidor sobre el servicio que ellos ofrecían era negativo y los afectaba de manera directa. Básicamente lo que Indecopy considera como primer punto es que no hay alusión a ninguna otra oferta, porque no hay referencia mediante algún otro elemento indirecto. Por ejemplo, que no se han empleado colores que identifican a la competencia, como podría ser el rojo en un caso y el celeste en el otro, precisó. Además, indicó que los denunciantes, claro y telefónica, tienen 15 días hábiles para apelar el fallo, el cual vencerá en la primera semana de septiembre. Luego la denuncia pasaría a la sala especializada en defensa de la competencia de Indecopy que tendría que resolver de forma definitiva el caso. La decisión final del caso se podría dar a conocer el primer trimestre de 2024. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.